En la oscuridad, en medio de las sombras esperaré La oportunidad para escabullirme entre tu piel Hoy me encontrarás, en mis trampas con risas te envolveré Y me extrañarás, rogarás que mañana pueda volver Soy tu amorío, tu vicio insano, tu rezo diario, tu decepción Soy tu cielo, tu infierno, el vacío eterno que tendrá tu pecho Mírame a los ojos y así, sin dejar de mirar Júrame ante Dios que puedes vivir sin mí Mírame bien atenta y así, sin dejar de sentir Admite que si yo no estoy, tú no puedes vivir Y tu malestar, el que viene de parte mía Hoy también vendrá Y así será cada día Y sientes el frío, tiemblas en vano, gritas en llanto Hay descontrol, soy tu cielo, tu infierno, el vacío eterno que tendrá tu pecho Mírame a los ojos y así, sin dejar de mirar Júrame ante Dios que puedes vivir sin mí Mírame bien atenta y así, sin dejar de sentir Admite que si yo no estoy, tú no puedes vivir Mírame a los ojos y así, sin dejar de mirar Júrame ante Dios que puedes vivir sin mí Mírame bien atenta y así, sin dejar de sentir Admite que si yo no estoy, tú no puedes vivir Tú no puedes ¡Hey!